Hola, muy buenos días. Bienvenido a mi programa acá en Animal TV, en el rincón de lo que es la cocina de Polonio. En este caso, como ahora en todas las mañanas, lo que aprovecho para traerles es la idea de hacer cocina rápida y fácil. En este caso, les traje una corvina con salsa de marisco, guarnición de calabaza confitada y buquet. Es un plato que está bueno para este tipo de estación. ¿Te paso a decir los ingredientes? Bueno, lo que nosotros tenemos para lo que es la salsa de marisco serían langostinos, mejillones. Lo que voy a hacer va a ir salteado con un poco de cebolla de verdeo, va a ser tomate en concacé. Y tengo lo que es champiñón y tengo lo que es hongo de pino hidratado, más crema de leche y un toque de vino. Por otro lado tengo lo que es la corvina, un buen filet de corvina, más o menos unos 300 gramos cortado grueso, que está muy lindo. Por otro lado tengo lo que es la calabaza, que voy a confitar al horno, que lleva lo que es la calabaza confitada. Sería lo que es la azúcar, lo que es pimienta, aceite, más la calabaza, que eso va confitado al horno unos 15 minutos, perdón, 20 minutos, depende del corte de la calabaza. Después, por otro lado, simplemente como para suavizar un poco lo que es la combinación de este pescado, un buquete de hojas verdes, que en este caso tengo lo que es espinaca, rúcula, tomate cherry, aceto balsámico y salsa de soja. Bueno, vamos a ir primero con lo que es la calabaza confitada. Yo elegí una calabaza grande, lo que voy a hacer, lo voy a cortar en pequeños cubos, en una rodaja. Cuanto más fino lo corte, más rápido se va a hacer. Igual esto lleva tiempo, depende del corte que le haga, el tiempo que te llega. Bueno, queda bueno lo que es la parte agridulce, porque a lo que se va confitando, la azúcar aladora le deja un sabor dulzón y lo que es la pimienta contrasta. Ahí va. Ahí tengo lo que es la calabaza, un poco de aceite, puede ser aceite de oliva, si es aceite vegetal, eso van ustedes. Lo que hago, lo mezclo bien. Bastante aceite, si, y lo mezclo. Ahora lo que voy a agregar es la azúcar. Bastante azúcar también, si, para lograr el confete que quiero. Ahí va. Un poquito de pimienta. Y pimienta blanca. Y agrego sal también. Y esto lo llevo al horno, si, más o menos. Depende del tamaño, yo como tengo este corte que es un centímetro y medio por un centímetro, te va a demorar 20 minutos al horno, si. Horno precalentado a 180 grados. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, ya que este pedazo de pescado es grande, son 230 gramos más o menos, lo que voy a hacer, lo voy a sellar. Fuego bajo, un poco de aceite. Y lo voy a poner a dorar. Yo esto también lo puedo hacer a la parrilla. O sea, como siempre digo, se pueden cambiar las recetas, la pueden variar. Pero ven, acá. Me va a llevar tiempo, lo que es una pieza grande, me va a llevar tiempo. Entonces lo que voy a hacer, lo voy a dorar de un lado y del otro. Y mientras se va dorando lo que es nuestro pescado, lo que voy a hacer es la salsa. Que la salsa lo que le voy a agregar es un verdeo. Puede ser verdeo o puerro, eso está en ustedes. Yo elegí verdeo en este caso. Vale. Un poco de verdeo. Aceite. Y un ajo negracé, un ajo aplastado, que yo tengo por acá. Hacen así con el ajo, con el diente, lo aplasto solamente. Y listo. ¿Ven? Eso va a ayudar a defender mucho sabor. Vamos con lo que es... El verdeo. Con los champiñones. Pueden ser champiñones, pueden ser portoveros. En este caso yo conseguí champiñones. Vamos a cortarlo gruesamente, que se noten, ¿sí? El cuarto. Que sea grande y que se note. ¿Para qué? Porque el langostino que yo tengo, bastante grande la pieza. Y está bueno. Pero también está bueno que no pierda personalidad lo que son los hongos. ¿Sí? Ahí hacemos así. Voy controlando el pescado, que no se pegue mucho. ¿Sí? Y ahí lo voy a tratar de dar vuelta. Ahí va. Por otro lado, lo que le voy a agregar, que tengo acá, son los hongos de pino. Sí, hidratado. Lo hidrate un poco en vino tinto. Puede ser hongo de pino, lo cambian si no le gusta. Pero lo que tiene en particular este hongo, como siempre les digo, yo lo trabajo mucho porque tiene mucho sabor y ayuda a perfumar mucho lo que es la cocina, lo que es la salsa. Es una salsa básica de hongo. Le agrego un poquito más de aceite, a medida que me va pidiendo, a lo que es el pescado también. ¿Sí? Ahora. Un poquito de sal. Lo que voy a hacer ahora, voy a agregar lo que es el tomate que tengo. Es tomate cubeteado, ¿sí? Un tomate perita, cubeteado, sin semillas. Lo corto a la mitad, le saco la semilla y lo corto en cuadraditos para hacer la salsa. ¿Mieron los colores que tiene? Acá tengo el pescado. Lo que voy a hacer con el pescado, lo voy a desglasar un poquito. Tengo champagne. Acá le voy a poner un poquito de champagne. Puede ser champagne o vino tinto. Yo elegí champagne porque justo tenía una botella. ¿Ven? Ahí va. Lo muevo un poco. Listo. Ahí lo mantengo. También lo que es sal. Y pimienta a gusto. Sal, pimienta. Yo hice un poco de caldo acá, ¿sí? Un poco de caldo deshidratado para ir llevando la salsa, para que no se seque. ¿Sí? Y así voy levantando el sabor. ¿Ven? Ahí va. Yo como siempre digo, como en este caso los langostinos están congelados, vienen para estos lados, vienen congelados, lo que voy a hacer, lo voy a poner prácticamente a lo último cuando tenga la salsa. Lo que voy a hacer ahora, voy a pasar al pescado que yo tenía sellando acá, la corvina, la voy a pasar para que se termine en la salsa. ¿Sí? Ahí va. Y aprovechando el jugo de cocción. Lo que voy a hacer acá, lo voy a mantener durante 10 a 15 minutos, lo voy llevando con caldo, ¿sí? Para que se termine de cocinar porque es una pieza grande. Bueno, ahora que lo que pasó más o menos 10, 15 minutos que pasó es que el pescado está en nuestra salsa, miren, y ahí apenas se toca, cuando se empieza a deshacer, cuando yo lo toco y se hunde y se empieza a abrir, es porque ya casi lo tenemos. Lo que voy a hacer ahora, le voy a agregar que como les dije hoy, como están congelados, yo siempre lo pongo a lo último. Si consiguen fresco, es otra cosa, lo hacemos desde el principio. ¿Ven? Los camarones. Igual, lindo tamaño los camarones, ¿sí? Previamente limpio y algunos mejillones. Yo no le saqué la piel a lo que es nuestra pieza de pescado porque me gusta preparar la presentación. Me gusta que quede así, que quede vistoso, que quede la piel. Lo que voy a hacer ahora, le voy a agregar un poco de azafrán para que vaya tomando color y sabor, ¿sí? Un poco de azafrán le voy a agregar un poco más de champán. Mirá como cambia el color, mirá como cambia el color enseguida. Lo que es más pimienta y un poco de sal. ¿Sí? Y una o dos cucharadas de crema, como mucho, simplemente como para que ligue nuestra salsa. Una, dos cucharadas. Lo que voy a hacer ahora, esperar que reduzca lo que es la crema de leche. Mientras ya tengo lo que es las batatas confitadas en el horno, ya van a estar prontas y tengo lo que es armado el buqué de verde para la presentación del plato. Bueno, ahora ya lo que tengo la salsa está pronta, ya reduzco lo que es la crema, ya el pescado está cocido, lo que voy a hacer lo voy a apagar y yo acá lo que saqué ya, lo que tengo pronto son las calabazas confitadas, como les dije hoy, y tengo lo que es el buqué. Así que el buqué fue simplemente corté un poco de rúcula, un poco de espinaca y unos tomatitos cherry que después lo voy a sazonar con una vinagreta que es al momento, es un poco de aceite de oliva, un poco de salsa de soja y aceite de balsámico. Lo que voy a hacer ahora con las calabazas confitadas, que a ver si... está caliente todavía, a ver si se vende ahí, se aprecia bien. Miren cómo queda. Por eso les decía, el tema del tamaño es variable, yo lo hice corto para que saliera rápido, las corté chicas para que salieran rápido. Si ustedes quieren la hacen más grande, entonces el plato va a ganar mucho más altura, te va a llevar más tiempo, ¿sí? Fijate que esto cómo está, mirá. Está re tierna. Aparte gana el sabor, si resaltan lo que es la sal y el azúcar, resaltan el sabor de la calabaza. No queda feo, no es que va a quedar dulce. ¿Ven? Lo que estoy haciendo, un colchón bastante importante porque la pieza que tenemos nosotros de pescado, lo que es la corvina, es bastante grande. ¿Ven? Ahí dibujo el colchón. Lo que hago ahora es tratar de que no se me desarme la corvina, lo que está tan tierna. lo que voy a hacer ahora es presentarla. la corvina, lo que voy a hacer ahora. No se me crushes las Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video